Estamos aquí y tras una larga ausencia, Kemia Velasquez está de regreso. Hola, muy buenas tardes. ¿Ya te aliviaste? Ya, más o menos. Ya no soy un foco de infección, por lo menos. ¿Qué te dio, eh? Influenza, pero ya sobreviví. No, que ya no había influencia. Pero bueno, tienes un invitado. Sí, quiero agradecerle a Ana Karen Castro que está aquí con nosotros. Y bueno, les cuento, Ana Karen tiene un grupo, grupos de lectura en comunidades de aquí de León y está en una campaña de recolección de libros. Entonces, bueno, vamos a platicar primero, ¿cómo surgió esta idea de ir a las comunidades a llevar la lectura? Claro que sí, Kenia. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. Letras para Todos, que es como se llama el proyecto, surge, bueno, hace poco más de dos años. Tengo dos años, seis meses haciendo este proyecto. Surge de ver la necesidad y las carencias que hay en nuestros alrededores, que muchas veces son focos rojos que no volteamos a ver. Y en oportunidades que yo tuve de visitar las comunidades, me di cuenta de toda la necesidad y las carencias que existen y más de educación. Yo actualmente, de todos los problemas sociales que tenemos, apuesto a la educación, apuesto que la educación es la base para corregir muchos problemas que existen. Entonces, yo me dediqué a ir a estos lugares para plasmar la pasión de la lectura en los niños. Creo que los niños, se escucha muy cliché, pero finalmente son el futuro de nuestro mundo. Entonces, es ahí donde debemos de inculcar valores, donde debemos de inculcar educación. Y es como nace Letras para Todos, el ir a fomentar la lectura en los niños, que desgraciadamente muchas veces no tienen acceso a ella. Oye, ¿y cómo llegaste a las comunidades? Porque imagino que no es fácil llegar y decir, ya vine con mis libros. ¿La iniciativa es individual? La iniciativa es completamente individual. Yo no sabía realmente, tenía las ganas, tenía la actitud, tenía todo, pero no sabía cómo, como cualquier idea que surge. Entonces, literal fue tocar puertas, o sea, agarré una comunidad, investigué. ¿Dónde empezaste? ¿En cuál comunidad? En Vallehermoso. Vallehermoso es donde surge este proyecto. Entonces, fui, tuve una conocida de una señora que nos ayudaba. Entonces, bueno, platicando con ella, me comenta sobre esta comunidad y yo voy. Literal es ir a tocar puertas, llegué con las niñas, con los niños que había en la comunidad y posteriormente fui a las casas a tocar puertas y decirles, presentarme, decirles, yo quiero formar un grupo aquí en esta comunidad y poder darles taller de lectura a los niños, enseñarles a leer, a los que ya saben leer, enseñarles el gusto por la lectura y, bueno, implementar diversas actividades con ellos. Oye, hay un programa de Conaculta que es para apoyo, para el fomento de la lectura. ¿Tú alguna vez optaste por la beca o no? No, no he buscado este tipo de apoyo. Realmente me he basado principalmente en el apoyo con mis amigos, con conocidos, que me han estado apoyando. Tengo, por ejemplo, unos amigos tocan guitarra, entonces ellos me han apoyado a ir a enseñarles a tocar guitarra, les enseñan jazz, les enseñan flamenco, bulerías, entonces los niños felices. Trato de llevarles diversas culturas. ¿Tú qué estudiaste en Acre? Comunicación. Soy comunicóloga. Y esto, ¿por qué te nace? Fíjate que desde muy chiquita me ha gustado el altruismo. Dentro de mí siempre he sentido esa necesidad de dar lo poco que tengo, de sembrar y dejar una semillita en cada persona que se cruza en mi camino. Entonces, yo durante mucho tiempo fui voluntaria en una fundación que se llama Techo para mi País. Íbamos a construir casas de madera a diferentes comunidades, Monterrey, Guadalajara, realmente en zonas paupérrimas, en condición muy, muy deplorable. Y bueno, fue cuando yo veo el tener tanto contacto con familias, con comunidades realmente en extrema pobreza, me doy cuenta que yo me quiero dedicar a servir, a dar algo de mí. ¿Y cómo te reciben estas personas? ¿Los niños, las mamás? Te lo juro que el amor que ellos te pueden dar es incomparable y no lo encuentras en ningún lado. Son personas tan genuinas, son personas humildes que te dejan tanto, que te enseñan tanto. A veces siento que en vez de yo darles algo, ellos me dan a mí tantas cosas. ¿Cuántos niños? Nada más estás trabajando ahorita en Vallehermoso. Estoy, ahorita, sí, regresé a Vallehermoso porque empiezo a poner la biblioteca. Ahorita estamos construyendo la biblioteca. Entonces, ¿en dónde la estás construyendo? Ahí, en Vallehermoso, me cedieron un lugar, la señora donde me abrió las puertas para dar mi taller. Ella nos regaló su espacio para poder transformárselo. Debo de agradecer al Colegio Moncler, que fue quienes me han estado brindando el apoyo junto con los alumnos. Estamos haciendo colectas de libros, vamos a hacer colectas de despensa para poder generar ingresos y poder... Necesitamos pintura, necesitamos enjarrar el lugar, entonces vamos a comprar todo lo que se necesita para estar trabajando en ello. Bueno, ¿y qué es lo que necesitas más? ¿Libros? Libros, sí. Yo aprovecho el espacio que ustedes me brindan. Por favor, les pido que si tienen libros usados, de preferencia usados, lo que queremos es fomentar esa parte de donar, ¿no? Donar lo que tengo. Y si tengo un libro por ahí arrumbado infantil... ¿De literatura? Puede ser literatura, pueden ser de matemáticas, español, de ciencia... En buen estado. En buen estado. Y si no están en buen estado, no importa, los reparamos, eso es lo de menos. Pero que los quieran donar y que quieran que sea este libro para letras para todos, de verdad lo agradeceríamos muchísimo. Esos libros van a ser parte de la biblioteca que estamos construyendo en Vallehermoso. La inauguración va a ser el 18 de diciembre. Tenemos contemplado que ese día sea la inauguración de la biblioteca. Entonces, ahorita cualquier libro es recibido. ¿A dónde te los pueden enviar? Me pueden escribir, por ahí pasé mis datos, no sé si los puedan poner. Si no, bueno, me pueden escribir a mi correo personal que es Karen, es K-R-E-N-0989, arroba hotmail.com O al correo de letrasparatodos, arroba outlook.es O me pueden escribir WhatsApp, me pueden marcar al teléfono 477-765-1575. Ahí es donde pueden ponerse en contacto conmigo para yo ir a recoger los libros o me los pueden llevar a mi dirección, a mi oficina. Pero nos podemos poner en contacto. Yo estoy disponible, yo voy a donde ustedes me digan. Lo importante es que tengamos los libros y sean para la biblioteca. Incluso si los traen a Zona Franca, pues aquí te los avisamos, te los hacemos. Claro que sí, claro que sí. Oye, a ver, pláticame, ¿y esta actitud tuya se ha contagiado a algunos compañeros tuyos? ¿Cómo sientes a los jóvenes hoy en día? ¿El altruismo es una vocación también o está muy perdido esto? Fíjate que yo creía que estaba muy perdido, sin embargo, a través de que yo he publicado en redes, en mi Facebook personal, que también me pueden contactar. Es Anacaren Castro Guzmán. Me pueden buscar y, bueno, ahí también podemos estar en contacto. Yo he publicado, bueno, doy a conocer a mis contactos lo que estoy haciendo. Me ha contactado mucha gente y me doy cuenta que los jóvenes tienen esas ganas de ayudar, pero a veces no sabemos cómo. Entonces, basta que algo lo detone para que podamos hacer la iniciativa y ayudar a los demás. Entonces, es como yo me he dado cuenta que los jóvenes sí queremos ayudar, sí tenemos esa necesidad dentro de nosotros de dar, pero a veces no sabemos por dónde empezarlo. Entonces, gracias a Letras para Todos, yo he tenido apoyo de muchos jóvenes que me han contactado para donarme libros, que me han contactado para acompañarme, porque ellos también quieren ser parte del proyecto y realmente cada día, bueno, tengo a alguien que me acompaña a los talleres. Bueno, para que vean que se pueden hacer cosas con cero presupuesto. Exacto, con cero presupuesto. Realmente, solo se necesita de verdad querer hacer las cosas y querer cambiar. Yo sé que suena probablemente muy efímero, pero si realmente lo deseas, se puede lograr. Tú ahí en Vallehermoso seguramente has cambiado mucho a la gente que también te ha recibido, y ellos a ti. Y ellos a mí, por supuesto. ¿Nos invitas a la inauguración de la biblioteca? Las invito, los invito. El 18 de diciembre va a ser la inauguración, por supuesto que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Y luego ya, te invitamos otra vez. Sí, claro que sí. Gracias. Muy bien. Gracias, Kenia. Tú te quedas aquí porque tenemos todavía material informativo, el asunto de un lugar donde se tira el dinero prácticamente a la basura, que es en la Expo Bicentenario de Guanajuato, en lugar de aplicarlo en cosas como esta que hace Ana Karen. Regresamos después de la pausa. Gracias. Gracias.